muy buenas gentes soy carlos pero en 2500 y esta vez estamos en un vídeo distinto me verán soy un paper craft y hoy en día les voy a enseñar es menos cómo hacer tu skin en pixel paper craft bueno pero si preguntarán por qué soy un step pues porque mi skin de minecraft playstation 4 es un step y no se no pude encontrar mi skin de crafting and building pero bueno ya empecemos con el tutorial bueno para empezar tenemos que ir a la página web de pixel paper craft bueno que es esta de acá bueno el enlace también lo dejaré en la descripción bueno y tenemos que ir a esperen sé que no se nota un poco a generadores si a generadores de aquí tener y aquí tienes que seleccionar la forma o el armado que quieres para tu skin si puedes escoger por ejemplo un personaje normal de minecraft uno mini uno móvil sin palillos otro con palillos y aquí son los que más me dan risa por ejemplo un creep uno que tenga forma de creeper o enderman o golem o vaca o cerdo también al día no que el aldeano honestamente más parece un npc de los que hay en minecraft bedrock también de cabezas de jugadores son minis flexibles bueno pero en este caso voy a escoger bueno personajes de minecraft y aquí esperense que hay que cargar y aquí le damos a piel y aquí podemos por ejemplo poner una skin de un usuario en minecraft y ahí pueden escoger su skin pero también puede descargar un skin de ex menos del sitio web de skin de ex también en la descripción o una url que o sea el enlace de la skin bueno yo me voy a poner usuarios de minecraft artista esperense ay no me equivoqué gas no puede ser 7 y aquí le damos y aquí está menos que ya saben que mi skin de minecraft playstation 4 son estip pero lo bueno es que también pueden tener un papercraft de el youtuber o jugador de minecraft que ustedes quieran por ejemplo le pongo hardy luz que usa el youtuber hardy luz que también canal en la descripción a ver lo pongo y aquí está su diseño de papercraft y miran como lo imprimen pues simplemente ponen a imprimir pero como es el móvil será un poco más difícil este no tardo bueno pues aquí está el diseño de hardy luz que ya imprimido pero para armarlo eso tardaría menos honestamente en mi casa honestamente mi caso más de lo menos que quisiera decir pero no se preocupen en la descripción del vídeo les dejo un vídeo que he visto que también me enseñó a mí para armar los pixel papercraft para que así sepan cómo armarlos para los que aún no lo saben bueno bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado suscribirse si no están suscritos dar un buen like y también comentar que otro video que otro tutorial quisieran que haga y si ya sé que cepillager está detrás de mi skin yo ya lo sé hasta la próxima chao ay que malo he terminado bueno chao